Muy buenas chicos, bienvenidos al canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar diferentes fuentes en vuestro Xiaomi Mi A1 siempre y cuando tengas la aplicación Magix instalada y siendo usuario root, ¿vale? Muy importante porque si no, no podrás cambiar la fuente del sistema. Decir que este método no toca en la partición del sistema, lo cual vas a seguir teniendo actualizaciones oficiales y la única partición que tocamos es la secundaria, la que no interfiere a la hora de la garantía ni absolutamente de nada, ¿vale? Simplemente quitando el módulo y reiniciando, volvemos a tener la fuente original. Bien, este post lo vi en HTC Mania y lo he seguido bastante en el hilo de XDA, o sea, darle las gracias tanto al usuario Barben como al usuario de HTC Mania JorgeMV, ¿vale? Así que muchísimas gracias a los dos y bueno, decir que el método de instalación es bastante sencillo que ahora lo veremos otra vez desde el móvil y lo único que tenéis que tener en cuenta de todo esto es que yo todas las fuentes que estáis viendo aquí, incluida la del compañero Jorge, que es la de Ubuntu, que hay gente que le gusta muchísimo, yo os recomendaría que clicaseis aquí, en este apartado que estáis viendo aquí, que pone clic to show content, ¿vale? Clic aquí para mostrar el contenido y veréis, si pulsamos aquí, la fuente, o sea, que cómo queda, ¿no? Esta es la de Chocoky, que la vemos mucho en los teléfonos de Samsung, por ejemplo, el Bética Newe, que lo utilizaban muchísimo los iPhone, que luego la cambiaron, ¿no? El Ato, que la utilizan los OnePlus 5, si no me equivoco, la fuente original de MIUI, OpenSan, Producent, bueno, Rosemary y San Francisco, que es la última que ha tenido iPhone, ¿vale? Hasta ayer simplemente teníamos hasta San Francisco, han puesto una nueva, que esta no la he visto yo, la estoy viendo ahora mismo aquí en tiempo real con vosotros, y que tiene buena pinta, pero yo de momento os voy a dejar hasta San Francisco. Es tan fácil como clickear en el nombre y descargar la fuente en vuestro dispositivo, ¿vale? Le dais aquí, le dais a descargar y le dais a descarga directa. Y esta fuente, pues, tanto desde el navegador de Google Chrome en el móvil o desde vuestro PC y luego transfiriéndola al teléfono, las vais poniéndose en una carpeta aparte. Pero como yo os digo, para tener por lo menos las principales, las que estaban hasta el día de ayer, ¿vale? Yo la he subido a Mega para que os sea más sencillo y os descargáis en este zip, le dais a descargar tanto en el ordenador como en el navegador con la aplicación de Android, le dais a descargar y ya tendréis toda la carpeta entera. Ahora voy a pasar al móvil para que veáis el proceso, que es muy sencillo, pero necesitamos una cierta aplicación y hacer un cierto paso, que por lo menos a mí me ha dificultado un poquito hacerlo. Pero bueno, que es bastante sencillo, así que vamos a pasar al móvil y lo vamos a ver todo con muchísima más tranquilidad. Bien, ya estamos en el teléfono. Y hay que hacer unas pequeñas cosillas, ¿vale? Porque al principio era un poquito... me daba un pequeño problema con el gestor de archivos. Y lo que tenemos que hacer es ir al Google Play. Vamos a ver el Google Play. Vamos a descargarnos la aplicación Link2SD, o sea, Link... Aquí. Link2SD, esta que estáis viendo aquí del iconito. La descargamos. Esto siempre, vuelvo a insistir, siendo usuario root. Le dais permiso, le dais a permitir, ¿vale? Que le estáis dando permiso de usuario. Y buscamos la aplicación archivos, que yo ya la tengo congelada, no desinstalada, sino congelada, que es esta que estáis viendo aquí. Pulsamos y congelamos. Le damos a congelar y listo. Ya está congelada. Y ahora nos descargamos la aplicación, que se llama... La tenemos por aquí, Amaze. Como Amazon, más o menos, pero terminado en E. Y sin la N. Amaze. Pues nos vamos al Google Play. Ponemos Amaze. Vamos a quitar esto. Ponemos Amaze. Y es un explorador de archivo, ¿vale? Para poder mirar por dentro de la tarjeta. Yo en este caso ya tengo todas las fuentes aquí, que os he dicho, ¿vale? Esta es la carpeta que vais a descargar desde el enlace. Pulsáis en ellas. Le dais a los tres puntitos. Y le dais a descomprimir, ¿vale? En este caso ya está comprimida, pero le dais a descomprimir. Bien. O simplemente os metéis dentro. Y con el WinRaw o la Amaze. Le damos a Amaze, por ejemplo. Y ya tenemos todas las fuentes dentro, ¿vale? Esto es muy sencillo. Bien, una vez que tengamos todas las fuentes, que son las que yo he subido, que son, pues, como os digo, OpenSan, Lato, San Francisco, la de iOS, o sea, la de iPhone, MIUI, etc. Nos vamos a ir a Magix, que la tenemos por aquí, que es esta que está viendo aquí. Le damos a Magix. Si os salta algún mensaje, bueno, yo de momento no tengo la actualización puesta. La mía es la 15.2, ¿vale? Pero vamos, vale cualquiera. Por eso no os preocupéis. Le dais a módulo. Y yo de momento no tengo ningún tipo de fuente, porque tengo la fuente instalada de fábrica. Pero si le damos aquí, al símbolo más, vamos a abrirlo con Amaze, ¿vale? Para que abra directamente la ubicación que nosotros queremos, que es esta. Pues si no, pues le damos hacia atrás y buscamos la carpeta de descargas, ¿vale? Que yo la tengo descargada. Y instalamos cualquier fuente, la que veamos. Por ejemplo, para que se note muchísimo más el cambio, vea que no os estoy tangando, ¿no? Vamos a instalar alguna que sepa, mira, por ejemplo, la de Chocoky, que es bastante diferente. Y lo que hace es flashearla. Una vez que ya lo tengamos, simplemente reiniciamos el terminal y vamos a esperar que se inicie. Este proceso lo voy a poner en cámara rápida, evidentemente, para que no veáis absolutamente todo esto. Esto es normal, ¿eh? Esto es porque tenéis el botulador abierto. Así que, bueno, le voy a dar hacia adelante rápido para que lo veáis. Bien, una vez ya reiniciado el teléfono, veis que ha cambiado la tipografía de todo el terminal. Tanto la hora, la fecha, el widget que tenía yo de mis notas personales, etc. Y si nos vamos, por ejemplo, al menú, veis que ha cambiado toda la fuente del teléfono. Absolutamente toda. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir a Color Note. Vamos a darle, por ejemplo, aquí el símbolo más y a Texto. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a escribir Hola, que ya está diciendo que en el texto ha cambiado, ¿no? Vamos a poner Hola y mirad como ya ha cambiado la fuente. O sea, está súper bien. A mí me gusta bastante cambiar cada X, ¿no? de fuente. Entonces, esto puede hacerlo absolutamente con todo. Pero, para instalar otra fuente nueva, lo que tenemos que hacer es ir a Magix. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a Magix. Aquí. Esto volvemos a darle a No Gracias. O sea, lo tenéis instalado no va a salir nada. Le damos tres puntitos y le damos a Módulo. Y aquí vais a ver que tengo la fuente de Chocoky ya instalada. Pues simplemente lo que le damos es a Borrar. Y si queremos la fuente original, pues le pulsamos el botón Power y reiniciamos. Si tenemos la fuente original. Pero, si queréis instalar otra, pues directamente no reinicieis, sino que le dais aquí. Volvemos a utilizar a Mace y utilizamos otra fuente. ¿Vale? Pues, por ejemplo, que os digo yo. Voy a instalar, por ejemplo, la de Miui oficial. Pues le damos aquí. La flashearía. Ahí la veis. A ver si termina el proceso. Y listo. ¿Vale? Entonces ya reiniciamos. Y el mismo proceso. Volvemos a tener de nuevo la fuente de Miui. Miui. Entonces, esto está muy bien. Porque, ya os digo, yo soy una persona que suelo cambiar bastante de fuente. Y de momento, pues, están estas. Yo imagino que estarán haciendo poco a poco los módulos flasheables para Magix. Y que próximamente tendremos muchísimas fuentes para instalar. Esto es un paso bastante grande porque no tenemos nada. Las fuentes, o sea, las aplicaciones de MiPhone y variadas. Yo creo que tocan el sistema. Lo cual no he utilizado ninguna, gracias a Dios. Y vi este método y me gustaría, pues, compartirlo con vosotros porque sé que os puede venir muy bien. Así que, bueno, simplemente esto. Cuando se reinicie el teléfono tendrá otra fuente diferente. Y así sucesivamente. Bueno, voy a desbloquear esto para que lo veáis. Y a ver si inicia así prontito y os enseño la fuente nueva. Para que veáis que no hay ningún tipo de corte ni muchísimo menos. Es muy sencillo, no hay ningún riesgo de proceso en el proceso que diga. Y si queréis volver a la fuente original, pues, simplemente borrando el módulo de la fuente y reiniciando el teléfono, vuelves a tener la fuente original. O sea que eso está muy bien. Así que, bueno, yo creo que no me he dejado nada. Mirad ahora cómo ya ha cambiado la fuente. Ahora se ven los iconos más grandes. Esta se supone que es la fuente de MIUI. Vamos a ver ahora cuándo cargue el widget que ha cambiado absolutamente todo. ¿Veis? Ya ha cambiado. Y si vamos al menú, pues, efectivamente ha cambiado todo entera la fuente. Así que nada, chicos. Espero que os haya servido este vídeo. Os dejaré el enlace tanto de XDA como de HTC Mania como el enlace de Mega. Al que les resulte más fácil descargárselo desde Google Drive, etc. Pues que tire del enlace de XDA y simplemente se lo descarguéis de ahí. Yo no he respetado los enlaces, entre comillas, porque no tenía publicidad. Si, por ejemplo, el creador llega a poner publicidad en sus enlaces, pues, yo no hubiera puesto el mío de Mega, evidentemente. Para que, gracias al curro que se está pegando, pues, que tengamos estas cositas en el móvil, ¿no? Y se gane, pues, un dinerillo. Así que, bueno, como os digo, dejo la fuente siempre original en el texto. Dejo el enlace de Mega acortado por Google, ¿vale? Para que tengáis un enlace más pequeño pero que no tiene publicidad. Y simplemente eso, si tenéis alguna duda antes de hacer algo, preguntármelo. Pero, vamos, ya os digo que el proceso es muy sencillo y no corre ningún tipo de riesgo. Así que nada, chicos, yo os dejo aquí, voy a disfrutar de la fuente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!